El llamado ingresa a las 06.53 de la mañana, ingresa por el 911 por el CEO, informando de un incendio de una bodega. Bueno, ahí se desplaza la primera dotación nuestra, cuando arriba al lugar, se contacta que sería un incendio aclarado y una bodega, en el cual se solicita apoyo al cuartel central y a Bomberos de Guaymayén, que también nos prestó apoyo en el lugar. Bueno, cuando ustedes llegaron ya estaba completamente declarado, ¿había alguna persona, estaban los dueños acá en el lugar? Ya estaba declarado el incendio, no había personas lesionadas, no han habido personas trabajando en el interior. Cuando llegamos, sí, hubo personal que fue el que nos habilitó por el portón para poder ingresar. Así que, bueno, el trabajo que se está haciendo ahora en este momento es enfriamiento, ya no hay peligro, así que estamos todavía trabajando en el lugar y está cuartel central haciendo las pericias para ver cuál fue el motivo del incendio. ¿El fuego no afectó la producción, no, de la bodega? No, 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 porque habría afectado solamente un sector nada más, que sería la parte donde se colocan los corchos, cápsulas, etiquetas, que ahí sí tendríamos daño total y en la parte de adentro, donde están los tanques, afectaba un sector nada más que es el techo, nada más. ¿Dio aviso a un vecino? ¿Cómo se dieron cuenta de que estaba el incendio? Y a nosotros no entra por el 911, no sé cómo habrá entrado al CEO directamente el llamado, si entró por los vecinos o por los mismos dueños de la bodega. La bodega estaba desocupada, no había nadie, no había ningún sereno. Tiene que haber habido gente, no, desconozco en el momento cuando llegamos, porque cuando llegamos ya había gente que fue el que hizo el ingreso del portón para poder trabajar, pero todavía no hemos podido charlar con la gente de la bodega para poder recabar datos, hasta el momento no hemos podido hacer nada hasta que no terminemos. ¿Respecto a los daños, ha tenido alguna complicación lo que es la estructura de la bodega? Sí, la estructura ha tenido daño en todo lo que es la caída del techo, en este sector donde estamos ahora para nosotros, solamente ha colapsado el techo. ¿Y cuándo se pueden llegar a determinar las causas del incendio, que podría haber sido por algún desperfecto eléctrico, no sé cuáles serán las hipótesis? Y esto una vez que una hora más calculamos que vamos a estar terminando de enfriar, y ya personal de cuartel central ya se va a encargar de hacer las pericias para ver cuál fue la causa. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, Dani, la palabra entonces del jefe del cuartel central de bomberos de Maipú, que han estado trabajando aquí todavía, están trabajando las otras dotaciones, ya se retiraron, están haciendo lo que es la tarea de enfriamiento, ustedes estaban viendo porque ya está completamente controlado el incendio, pero bueno, las pérdidas han sido importantes en este sector, como te decía, donde estaban los corchos, las etiquetas, todo material que rápidamente es alcanzado por las llamas y propaga justamente el incendio. Hay que decir que el tránsito, como ustedes vieron, es normal porque la Ruta 50 es bastante utilizada por los automovilistas, conecta a diferentes sectores aquí de lo que es el departamento de Maipú y el acceso a este con Guaymallén, así es que también ese es un dato importante. Ahora habrá que esperar cuál es la indicación que realizan los bomberos para saber cuál fue la causa que determinó este incendio que afortunadamente no dejó ningún herido. Bueno Lucy, muchísimas gracias, seguimos en contacto por cualquier novedad.